Hablar del judo en México es hablar del profesor Adolfo Sosa Vásquez, quien entre tantas cosas que ha hecho por este deporte en sus 54 años dentro de esta disciplina, es la de crear los estatutos de la Federación Mexicana de Judo. El Sensei Sosa habló para las cámaras de MBM Deportes y nos dijo qué es lo que significa para él que este campeonato nacional lleve su nombre y cuál ha sido su motivación dentro del judo. Significan pues prácticamente 54 años de trabajo, yo inicié en esa cuestión por querer representar a México en forma internacional y me encontré que no había nada de organización y nada, entonces mi labor fue haber iniciado a hacer esta gran organización que es la Federación Mexicana de Judo, principal era representar a México, entonces por esas circunstancias no lo pude realizar, pero sí formé la Federación y todo eso, vino esa cuestión y prácticamente yo dije bueno, si alguno de mis alumnos o la gente que yo haya ayudado llega a representar a México, tiene un lugar es como si lo obtuviera yo, esa fue toda la motivación nada más. El entrenador de selección nacional también comentó lo relevante de tener a tantos atletas reunidos en un campeonato nacional y tocó el tema de la Federación. Representa mucho trabajo, es lo que decía ahorita Manuel, que se ve fácil, pero 54 años de trabajo en donde no había nada, no había recursos, era nada más el gusto por hacer y la iniciativa de nosotros nada más, entonces ver todo esto que ha crecido y la forma que se ha hecho es fabuloso. Es una federación que no tiene problemas, siempre se ha manejado sola y siempre hemos sacado adelante todos los problemas que hemos tenido en la Federación, internamente se solucionan, eso es lo bueno. Durante el evento de inauguración, el profesor Fito, como lo conocen dentro de este deporte, recibió reconocimientos y muestras de afecto por parte de muchos alumnos y personajes de la Federación de Judo, de esto habló el sensei y además envió un mensaje para la juventud mexicana. Es todo el trabajo de toda una vida, no se puede darle un valor así nada más, es una cosa muy bonita. Para todos los jóvenes, pues nada más deseanles que se dediquen a hacer algo constructivo para nuestro país, que mucho lo necesita, y su formación y todo, para hacer de México un país muy grande, que lo podemos ser y no estamos a la saga de nadie, podemos ser de lo mejor del mundo. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.